Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Hoy en este programa les estamos presentando lo que sucedió en el Festival del Amor de las Hermanas Dominicas de Fátima. Continuamos con más adelante. Nosotras somos las Hermanas Dominicas de Fátima, fundadas por hoy la conocida sierva de Dios, Madre Dominga Guzmán. Muchas gracias. Por ejemplo, en los trabajos parroquiales, nosotras estamos también colaborando con los sacerdotes, los líderes parroquiales, colaborando en la parroquia. También trabajamos a nivel diocesano con la catequesis, con la pastoral juvenil, también a nivel nacional. Trabajamos también en la pastoral universitaria. Pueden encontrar a nuestras hermanas también caminando por las universidades, incluso en los centros e institutos en los que se ofrecen diferentes servicios como trabajo social, psicología, educación continua, tutorías para niños. Así que ustedes pueden encontrar una hermana Dominica de Fátima en cualquier lugar. Así es, Yelixia. Y este carisma que, inspirado por Dios a la sierva de Dios, Madre Dominga, se ha ido extendiendo. Y no estamos solamente aquí en Puerto Rico. Nos encontramos en Puerto Rico en distintas diócesis. Y también fuera de Puerto Rico, estamos en República Dominicana, Venezuela, Haití, Estados Unidos, Roma, y confiamos en que Dios seguirá abriendo puertas para nosotras llegar a donde nos necesiten las familias. Y cómo se forman las hermanas Dominicas de Fátima, que es una gran pregunta. Pues mira, tú no eres monjista de un día para otro. Esto es un proceso poco a poco. Primeramente, la joven se acerca a nosotras y comienza un proceso que se llama aspirante. Esa joven va a conocer el convento, las hermanas, nuestra forma de orar. Va teniendo algunos temas y encuentros de fines de semana. Luego a esa joven se le da la oportunidad de hacer el aspirantado interno. Es decir, que vive adentro con las hermanas viendo todo lo que hace una hermana Dominica de Fátima. Y luego que ella dice, sí, quiero seguir más adelante, entra a la etapa del postulantado. Y como postulante usa un uniforme para que se vea esa señal que está entre el mundo y entre la vida religiosa. Y va teniendo una etapa de formación más profunda dentro de la congregación. Luego entra la etapa del noviciado, es decir, la novia, la novata del Señor. Ahí recibe un nombre nuevo que solo Dios conoce y luego ya lo sabrá a través de la priora general y su consejo. Va conociendo lo que es la regla, las constituciones, otros estudios sobre la fe y el carisma y la orden dominica. Ese periodo dura dos años. El primero está estudiando y el segundo año va a una casa de misión nuestra a conocer nuestras obras de misiones viviendo como una misionera. Luego está la etapa del juniorado, que ahí se encuentra Sol Yeliza, Sol Isabel, aquí estoy yo también. Esta etapa dura cinco años. La juniora es una hermana que ya ha hecho sus primeros votos de pobreza, obediencia y castidad por el reino de los cielos. Y lo va renovando anualmente o cada tres años. Y luego de esos cinco años dice, pues sí, quiero ser toda del Señor, pues entonces hace los votos definitivos. Que ahí tenemos de ejemplo a Sol Lucía y por ahí muchas de las hermanas que hemos visto. Sobre purificación que está por aquí también. Ella también tiene sus votos definitivos, votos solemnes de sí, ser esposa de Jesucristo. Así que en total tenemos alrededor de nueve años para pensar, para discernir, para decir sí al Señor o no, esto no es lo mío. Pero esperamos que sí, las que estamos aquí, que el Señor nos dé la gracia de la perseverancia. Pues bien, nosotras las hermanas Dominicas de Fátima, tenemos 71 años de haber sido fundadas por la sierva de Dios, Madre Dominga. Cuyo lema es, ¿cómo es hermana? Llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Así que nosotras, pues es nuestro campo pues de evangelización y oramos por nuestras familias porque recuerden que si no hay familia, no hay vocación. Las familias son la cuna de todos nosotros los consagrados. Antes de darles toda nuestra información por las páginas sociales, vamos a pasarle a Sor Purificación para que les dé un mensaje de animación a todos los jóvenes que nos ven, nos escuchan. Buenas tardes a todos y a todas. Pues una parte de lo que las hermanas ya han señalado es también la formación permanente. No quiero decir que ya que pasan todas esas etapas, no tenemos que estudiar. Seguimos profundizando en toda esa fidelidad, entrega, todos los votos y renovando cada día, ¿verdad? Esa experiencia de la vida consagrada. Le pedimos a todos esos jóvenes que nos están viendo o escuchando que Dios siempre es paciente. Él espera, pero no tarden en contestarle y decirle que sí porque no sabemos qué es lo que Él quiere para cada uno de ustedes. No tengan miedo de decirle sí al Señor. Siempre recuerdo un pensamiento que dice, no haga nunca esperar al Señor cuando a tu puerta esté llamando. Si Él te llama, busca, oriéntase, ve aquí, allá, un sacerdote, un amigo, una religiosa, para que pueda ir madurando esa que uno tiene, que no sabe qué es lo que va a decir y qué es lo que siente. Pero eso que uno siente, aquí vemos las hermanas de Fátima, los jóvenes, los matrimonios, diciéndoles sí al Señor. Adelante, Dios les bendiga. Amén, amén. Bien, y cuando desees comunicarte con nosotros, escríbenos o llámanos al 787-614-6870. O también puedes conectarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Dominicas de Fátima Vocaciones. También nos puedes encontrar en Instagram, en Twitter y también a través del WhatsApp. Ahí está, ahí tiene la información de las hermanas Dominicas de Fátima. En este programa lo hemos dedicado a ellas y al Festival del Amor que ellas celebran todos los años. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más desde la periferia.